Este es un informe especial Bien, también nos vamos con nuestro compañero Oscar López Hasta el lugar de los hechos que no tiene esta información exclusiva Cuando un vehículo ha agarrado fuego Vamos con usted compañero Oscar López Gracias, licenciado Julio Maldonado, auditorio de HCA En estos momentos ha tomado fuego un vehículo en el municipio de Sonaguera, Colón Exactamente sobre el puente del mismo nombre Puente del río sobre el mismo nombre que conduce hacia la carretera para la mar en izquierda Un vehículo tipo turismo ha tomado fuego por sus perfectos mecánicos Afortunadamente no se registran daños materiales y ninguna persona resultó herida por esto Manifiesta el propietario que él se trasladaba a bordo de su vehículo Tuvo que detener la marcha un momento para hacer un mandado Y en lo que él detuvo el vehículo y se lejó unos metros Ya cuando regresó pues el vehículo ya estaba incendiándose y era imposible apagar las llamas A esta hora se está a la espera del cuerpo de bomberos del municipio de Saba Que es el cuerpo de bomberos más cercano hasta este municipio Para que pueda sofocar las llamas y que puedan acabar con este siniestro Así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución Porque últimamente los vehículos toman fuego por desperfectos mecánicos Y esto debe llamar la atención de los conductores y los dueños de automotores Para que puedan tomar las medidas de precaución correspondientes Esto es lo que podemos reportar a esta hora del día Desde el municipio de Sonaguera en el departamento de Colón Vehículos que toman fuego por desperfectos mecánicos Compañeros, si no hay consultas Yo regreso con ustedes al control principal Bien, gracias a nuestro compañero Oscar López por ese informe